La idea surge de hace unos 5 años más o menos que venimos estudiando los procesos políticos de la región desde el Observatorio de Política Latinoamericana Noticias del Sur que tuvo un momento de página web, con formato de web y todo ese proceso, digamos, fue, digamos, acumulamos una cantidad de conocimientos que un día dijimos, bueno, esto hay que traducirlo en un libro que quede ya permanente porque la web tiene eso de que es algo más fugaz y bueno, el libro es la idea de lo que queda, digamos así que dijimos, bueno, vamos a recrear un poco nuestro pensamiento y el pensamiento nacional estudiando un poco el proceso latinoamericano Se trata de 10, la llamamos tesis, 10 pequeñas ideas que surgen de preguntas y que me parece que iluminan un poco cuál es el presente del proceso de integración regional y los procesos políticos que lo sostienen y qué desafíos hay hacia el futuro Ahí hay cuestiones de la economía, nuestra región viene creciendo desde hace muchos años no solo entre Argentina, sino entre otros países a tasas de crecimiento importantes y al mismo tiempo un proceso de inclusión social, también fuerte en muchos países y al mismo tiempo también el libro plantea que no hay que dormirse en esos laburebles porque eso crea nuevos también problemas y nuevos desafíos la cuestión de la industrialización el libro plantea que hoy por hoy es un proceso de industrialización no se puede dar solamente por los países aislados sino que justamente la integración regional tiene que ver con ampliar la capacidad industrial ampliar los mercados, construir infraestructuras que unan nuestros países es todo un proceso que lleva mucho tiempo pero que desde 200 años hasta ahora recién hace muy poquito comenzamos a hacerlo La pregunta por Latinoamérica está desde, no sé, desde hace 200 años de que existimos como nación y esa pregunta me parece que hay que reactualizarla al calor de los procesos que estamos viviendo hoy día así que un poco la ambición es bueno, la humilde ambición es intervenir en ese escenario, aportar herramientas conceptuales de información, de ideas, hipótesis para que sirvan como un insumo para pensar la región y para pensar cómo seguimos construyendo un proceso de integración que creemos que es necesario para profundizar los procesos de crecimiento e inclusión social que vive la región muchas gracias Gracias.